¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Deportivo de Hora 13 Noticias. Se aleja México en el primer lugar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 20 medallas de diferencia sobre Colombia. Los nuestros mantienen la distancia sobre Cuba en el medallero y se sostienen en el segundo lugar de la tabla. Por eso, cada medalla que se le gane a Cuba vale por dos, como ocurrió en el baloncesto femenino donde se obtuvo un título histórico sobre las isleñas. Andrés Álvarez, cuéntanos todos los detalles. Muy buenas tardes. Hola Diana, ¿qué tal? Y claro, fue una finalísima de verdad entre Colombia y Cuba. Triunfo histórico del quinteto nacional por encima del primer y segundo cuarto del cuadro visitante. Pero la tribuna fue fundamental para que Colombia lo igualara y luego le diera vuelta para ganar la medalla de oro. Colombia llegó a estar ocho puntos por debajo en el marcador y con el empuje de su gente llevó la final hasta el alargue. El último periodo fue de infarto como a la mayor parte de la contienda y allí el quinteto nacional se llevó el título con juego y corazón. Lo único que tuvimos fue ganas. Las ganas de ganar, de ser siempre los primeros fueron las que nos motivaron. Estar en casa, esa barra increíble siempre lo hace sacar más a uno. No solo fue Medellín, fue todo Colombia quien estuvo con nosotras y confiaron en nosotras. Al final la tribuna vibró con un apretado 67 a 65 a favor del conjunto cafetero. Habíamos sido campeones ya bolivarianos, sí, pero nunca suramericanos y no centroamericanos, menos en forma seguida. En femenino Colombia había sido campeón en bolivarianos en Santa Marta. También ganó los sudamericanos en Cochabamba y ahora logró el anhelado oro centroamericano en Barranquilla. La premiación fue alrededor de las 12 de la noche y a esa hora nadie se quería mover del coliseo. Y en coordinadora movemos lo que movía Colombia. La noticia del movimiento de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 es... Josimar Calvo, hombre que también tuvo una destacada actuación en la última jornada de gimnasia. Fue medalla de oro y levantó también la tribuna del coliseo acá en Barranquilla. La barra fija le permitió a Josimar tener un cierre dorado en centroamericanos. En la prueba el colombiano superó al cubano José Randí y logró el tercer metal de oro en Barranquilla. El último día de competencia me doy por bien servido, me doy para casa muy contento. Josimar sintió el calor del público barranquillero y le agradeció por el apoyo. Y a todo corazón, gracias al público aquí en Barranquilla por el apoyo que nos brindaron aquí en estos días de competencia. El cucuteño le cumplió al país y logró un total de siete medallas en gimnasia. Tres de oro, dos de plata y dos de bronce. Y de la barra fija y el triunfo de Josimar pasamos a la raqueta y a la pelota de goma, porque en Racketball Colombia también busca medallas de oro. Mario Mercado selló el paso a la final con una victoria dos por uno sobre el dominicano Luis Pérez. Mercado dominó mejor la raqueta que su oponente y lo venció luego de una hora y siete minutos de intenso juego. Es muy emocionante, te motiva mucho a seguir adelante, te da fuerzas. Entonces yo, como te digo, muy agradecido al público. Con ese triunfo aseguró como mínimo una medalla para Colombia en el Racketball. Muy feliz de haber jugado, de haber conseguido la victoria y asegurar la medalla de plata para el país. Su objetivo ahora será obtener la medalla de oro para Colombia en el deporte de la pelota de goma. Y otro deporte que tuvo una definición vibrante fue el tenis de mesa en individual en femenino. La colombiana quería revancha de lo que había sucedido en la final de dobles, pero al final fue la jugadora de Puerto Rico la que se llevó nuevamente la medalla de oro. Paula quería revancha de la derrota en la final de dobles. La final fue ante la puertorriqueña Adriana Díaz, rival a la que había enfrentado el día anterior y que tuvo un buen acompañamiento en la tribuna. En el inicio del partido la colombiana parecía visitante y la jugadora de Puerto Rico sacó ventaja en el primer, segundo y tercer set. Parecía que la final se definía de una manera fácil, pero Paula Medina no se entregó y puso el partido 3 a 2. El calor subió en el coliseo y todo indicaba que la colombiana igualaría el marcador para definir la medalla en el séptimo set, pero su rival se lo impidió. Paula Medina lo entregó todo y se despidió de Barranquilla con una medalla de plata en la competencia individual. Bueno, y hablamos ahora de un deporte que le gusta mucho a la gente de la región, el softball, porque allí también Colombia tiene participación en juegos centroamericanos. La pelota blanda juega de local en la región. Algunos entienden del tema. El béisbol y el softball han sido deportes de aquí de la costa caribe. Y aquí de Barranquilla es histórico este deporte. Pero sin importar el día, la hora o el intenso calor, el softball siempre tiene su puñado de gente en Barranquilla. Y hoy llegará el turno para otro deporte que gusta mucho en la región, el boxeo. Y el encargado de dar el primer golpe será el antioqueño Yuvergel Martínez. Bueno Diana, todo por hoy. Me despido con el trabajo en cámara del señor Roberto Mejía. Que tengan buena tarde.